¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor Porque el día de hoy estamos empezando una semana más Ese baile lo puse porque es un chiste local para las personas de Junao Estamos empezando una semana Estoy con toda la actitud del mundo porque me acabo de ir a almorzar unos riquísimos hot cakes Ahora entienden toda la energía que traigo es porque traigo harta vitamina No, y si yo les contara que ayer también me fui a echar unos taquitos de pastor Yo sé que siempre les antojo mi comida pero el día de hoy empecé haciendo eso La neta fue André, le dije voy a empezar el video y les voy a antojar bastantes, bastantes cosas Y bueno, quiero empezar la semana amigos La verdad es que estoy súper emocionado, estoy muy contento, estoy muy feliz Estoy muy greñudo como pueden ver Por eso es que me dirijo hacia la peluquería estética o como le llamen en su país Vaya voy a sacar mi punta Como diría mi abuelita ya me anda buscando el peluquero Una, dos, tres, cuatro, cinco, terminadas A ver Lichita, ¿cuántos llevas? Dale en menos, dale en menos Estoy empezando No lo he puesto en las demás ¿Por qué no? Porque estaba terminando la otra O el otro Dile a tu mamá que no trabajas en clase Díceselo ¿Cuánto por el rojo doña? No sé, me los están ofreciendo ¿Cuánto por el rojo? Podemos ver que Alicia ya va a poner su puesto de ropa aquí en la escuela Bájole, llévele Barato, todo va a ir barato Todo va barato, todo viene calado, todo viene garantizado ¿En cuánto tienes el pantalón? Lo que viene diciendo ya para que me persinen Barato en cincuentón, ofertón No, no es cierto, la verdad no sé, me los están vendiendo Va llegando Jessy, la gente comentó en un video Que está en la friendzone ¿Qué te friendzoneo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me traes comida? ¿Por qué te amo? ¿Cuál? ¿Y que te tengo en la friendzone? ¿Miren? ¡Uh! ¡La invoqué! ¡Gracias Dios! Yomi, yomi, yomi No sé qué le pasó a mi... Yomi, 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 yomi Niña de la friendzone Acompáñenme en mi vida Pero lo que yo hago... Externo Externo O sea, me voy a grabar yo grabando, vaya Probablemente lo van a ver Comenten si lo quieren ver Sí, por favor Y mi corte de niño pelón Bueno más, ay no más Terminamos de comer Y nos vamos a la escuela Porque tenemos radio Tenemos que grabar unas cosas Para que Dani nos grabe grabándolas Y pues vamos a darle a la hamburguesa Antigripal, por cierto Amigos No sé cómo decirles No sé cómo expresar esto que siento en este momento Me he encontrado decidido a ir al carrito A probar los botecitos del carrito Cerrados Cerrados los botecitos del carrito No tengo palabras Jessy, ¿tienes palabras? No No llores hija, no llores No llores, no llores No llores No llores, no llores No llores Vamos a girar, no llores A falta de carrito picosito He venido por un café Estoy enfermo Debo de entender que estoy malito Y no puedo andar comiendo cosas en la calle Y lo más seguro es que compré Un baguette de jamón con quesito Un chocolatito calientito Es el oscuro, ¿no? El Oaxaca Uno Oaxaca, por favor Este... Grande Me grande Me grande Está chido Está chido Y pedí un baguette Porque gordito Porque gordito Porque gordito Está diciendo que mi chocolate no tenía tanto azúcar Todos los héroes no llevan capa Me ofrecieron más chocolate Gracias Y ahora es como soy un gordo feliz Con mi baguette De quesito con jamón calientito doradito Vean Escuchen el crujir Y mi chocolatito Oaxaca, papá Perdóname, mamá Pero estoy enfermo Cuando uno está enfermo Puedo hacer lo que quiere No puedo entrar a mi clase, amigos Porque no me acabó Mi chocolatito caliente Ellos toman clases Pero ahí está prohibido 55.59 Mi chocolatito caliente está prohibido Así es que tengo que tomar clases desde aquí Desde afuera de la puerta Amiguitos Y la verdad es que hicimos un ejercicio hace rato con Dani Para ver si podía Andar grabando por la escuela Y la verdad es que le dio mucha pena Cuenta, la gente Si es fácil Es difícil hacer lo que yo hago todos los días Mira, la idea de toda esta situación que les contamos Que era el reportaje y demás Era precisamente demostrar eso Que mucha gente dice Que los youtubers no trabajan Y que es como que Ay, o sea X, trae una cámara en la mano Cualquiera puede hacerlo No O sea, real No No saben El oso de mi vida que pasé Porque Sergio me dijo Hay una cosa aquí en la escuela Que decimos como El asta El asta Literal es una sandera Pero es como donde todo el mundo se junta Donde todo el mundo pasa Exactamente Y es como horario de cambio de clase Entonces quiero que se imaginen La cantidad de gente que hay Donde yo siempre paso grabando Exactamente Literal agarré la GoPro O sea, no podía ni hablar Estaba así como Está horrible Porque la gente se te queda viendo horrible ¿Y qué tal lo hace Search, eh? ¿Qué tal lo hace Search? Estoy muy impresionada Creo que sirvió el ejercicio que era ¿Ya respetas a los youtubers? Los respeto No podría ser youtuber así como Bloguera, la verdad Pero bueno El reto está cumplido Dani Aquí la que vamos a grabar Vamos a grabar ¿Ven? Me voy a sentar aquí con Rosalilla Amiguitos Y como pudieron ver La verdad es que esta semana Me la he pasado comiendo En todos los lugares No entiendo Cómo puedo comer tanto Y no engordar El día de ayer Fui a una comida Donde también le di Bastante, bastante, bastante Duro al bocado Y no conforme a eso En la noche me fui a echar Unas gringuitas ¿Por qué no? Y el día de hoy Dominguito familiar Acá con la Rosalilla Venimos con mi abuelita A desayunar Unos buenos chilaquiles Ahorita vendrá mi abuelita Para que termine el video conmigo Pero mientras ya saben Que ustedes se pueden suscribir En la parte de aquí abajito De todos modos Yo siempre les dejo un botón En la parte de arriba Para que vayan y se suscriban Pueden seguirme en todas Mis redes sociales Que justamente en este momento Están apareciendo aquí abajito Rebotando Para que vayan y me sigan Recuerda que estoy haciendo Junao todos los días A las 11 de la noche En puntito La verdad es que La pasamos bastante bien Las personas de Junao Vayan y háganse fans También por allá Voy a terminar el video Pero espero que mi abuelita Venga para que me ayude Para que lo haga conmigo Porque mi abuelita Ya me di cuenta Que tiene muchos Muchos seguidores Les enseño a Rofulilla Hay mucha gente Que la extraña Que la quiere ver Ven abuelita Está en el baño La abuelita anda tirando el topo Abue pásale al foro número 2 Amiguitos Y si Yo me voy Sin antes recordarles Dos cosas Esta vida con unos Chilaquiles Y una sonrisa Es más sabrosa Hasta la próxima Venimos a perrear Porque Alice quería perrear Perre que tenga Así es que le vamos a dar duro Al perreo Macizo contra el piso Y violento Contra El pavimento ¡Pum!